A ritmo de la ciudad Y en cada rayo de sol La música que se escucha La pone tu corazón Un canto lleno de esperanza Nos une como nación Y llena de gente buena Que vive con emoción A ritmo porque sueña A ritmo porque lo logra A ritmo porque tu ríes A ritmo porque se moja A cada día que pasa Ponle toda tu pasión Verás como están unidos El futuro será mejor A ritmo porque se mueve A ritmo porque ritmo A ritmo porque celebro A ritmo porque lo haremos Cada paso que damos juntos Marca el ritmo para construir Un mejor futuro para todos Popular a tu lado siempre Hola señores Gracias por continuar con nosotros Yo he compartido una fotografía Lamentablemente Las noticias que nos llegan De este caso de este señor Son muy tristes Él fue ultimado Es un miembro del ejército De la República Dominicana Trabajado para el equipo De prensa Del Palacio Nacional Y esta mañana Luis Pérez Ruiz Cuando salía de su residencia Fue atracado Y fue víctima De los disparos De los sujetos Que evidentemente Intentaron Despojarlo de sus bienes No hay muchos detalles Hasta esta hora de la mañana No se tienen muchos detalles Pero se sabe que fue ultimado En medio de un atraco Y es una verdadera pena Una verdadera pena Este miembro del ejército De la República Dominicana Yo estoy verificando De hecho Porque hay gente Que lo conocía Era alguien Que estaba ahí Que estaba cercano Y que trabajaba En el departamento De prensa Del Palacio Nacional El Palacio Nacional Y lamentablemente Parece ser que Esos delincuentes Se acercaron Y le cegaron la vida Ustedes saben que Y ahí que tengo Esa fotografía Ustedes saben que Nosotros tenemos gente Que muere así En este caso Él era chofer Del departamento de prensa De la presidencia De 42 años Tenemos gente Que muere así En esos intentos de asalto Y a veces Ni nos enteramos O en los asaltos Que se concreta Yo del sector laureña Por ejemplo Hace ya como Más de un año Me compartieron Las imágenes De dos oficiales Había uno de ellos Recuerdo que era De la Fuerza Aérea Dominicana Que lo mató Una pequeña banda Que hay en la zona Lo mataron Lo lanzaron En una cuneta Y como que no pasó nada Eso no trascendió Y fue un asalto Y fue una cosa injusta La muerte de esos dos miembros De un órgano armado Del país Que usted diría Bueno Va a encontrar Un eco Se va a tratar De hacer justicia Y la gente decía Que quienes habían cometido Esos hechos Andaban caminando Posteriormente Hubo un pastor Pasaba por la zona En horas de la noche Con su familia En un vehículo A baja velocidad Ellos entendieron Que quizás Era alguien Que iba para el punto De drogas Lo tirotearon Y murió el pastor Entonces son Muchos hechos Como de impunidad Cuando vemos Alguien que hace esto Generalmente No es su primera vez No ha matado Gente Ustedes han visto El video Que está saliendo Estos días De dos señores Que dicen Nosotros tenemos Muchísimos muertos Atrás Y tenemos Cuatro Cuatro pistolas Aquí estamos compartiendo Lo que robamos Como si ese fuera El estado natural Entonces uno entiende Hay mucha gente Que vive situaciones De inseguridad Entre otras cosas Porque esas primeras señales Nunca son atendidas Ojalá haya justicia Para él Yo por ejemplo Al ver este caso Me recordé De una De un documental Que vi anoche Tuve la posibilidad Y agradezco La invitación He estado Las últimas dos noches Es inusual En dos actividades Primero Nace el abogar Que puso Cuarencena Que se está proyectando Que sobre La vida Durante la pandemia En las casas Y demás Es una obra Digamos que Cargada de mucho humor Pero la De anoche Es De otra naturaleza Yo quisiera Que viéramos Esa fotografía Patricio Patricio López El joven Que yo le compartí La fotografía Hace un momento Son Cuatro Nadando Patricio López Sale en un documental Que se llama Renacer De Evelina Rodríguez Él es Patricio Evelina Rodríguez Hizo ese documental Miren señores Ese señor Que ustedes ven en pantalla Era un teniente O es un teniente Del ejército De República Dominicana Iba llegando a su casa Cuando se acercaron Sujetos En dos motores Eran cuatro sujetos Le dieron seis balazos Lo dejaron por muerto Y los médicos No daban un chele Por su vida Creían que él moría Perdió un pulmón Perdió La capacidad De moverse De la cintura Hacia abajo Entonces él no mueve Las piernas No le pertenecen Las piernas Él quedó Postrado En una silla de ruedas Y así como ustedes lo ven Se hizo campeón De natación Es uno de los diez Mejores nadadores En su disciplina De toda América Latina Contra todo pronóstico Él va al gimnasio Y bueno Ustedes le ven el cuerpo Él se ha movido Se despegó De la cama Lo que le esperaban Era llagas Acostado en la cama Tuve la posibilidad De saludarlo anoche A Patricio Ustedes pueden buscar Patricio López Nadador República Dominicana Y van a encontrar su historia Pero también pueden ir A ver el documental Renacer Se lo recomiendo Porque es una lección de vida De que a veces nos quejamos Y hay gente como él Que echa para adelante No importa las circunstancias Así que con ese lindo mensaje Triste porque Patricio No debió de estar así Pero es una lección de vida Esa capacidad Que él ha tenido Nosotros hoy nos despedimos Hasta mañana Aquí nos encontramos